Juan Gay Oscar, junto a Kanky, tu super amigo. Un amigo es aquel que te hace feliz. Aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír. Aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo. Aquel que te invita a vivir. Ese es tu super amigo. This is the remix. Amigo es que me ayudará. Amigo es que te cuidará. Amigo es que te apoyará y te comprenderá. Amigo es que te ayudará. Amigo es que te cuidará. Amigo es que te apoyará y te comprenderá. Un amigo es aquel que te hace feliz. Aquel que te enseña a ver lo hermoso que es sonreír. Aquel que te impulsa a seguir y que siempre está contigo. Aquel que te invita a vivir. Ese es tu super amigo. Amigo es que te ayudará. Amigo es que te cuidará. Amigo es que te apoyará y te comprenderá. Amigo es que te comprenderá. Amigo es que te cuidará. Amigo es que te cuidará. Amigo es que te apoyará y te comprenderá. Amigo es que te apoyará. Un super amigo siempre suma risas, resta lágrimas, multiplica alegrías y divide los momentos difíciles en dos. A Juan y Oscar, junto a Kanky, sí, el actor Chiqui, con la mano para arriba. Un amigo es, y break it down. Amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te apoyará y te contenderá. Un amigo es que te ayudará, amigo es que te cuidará, amigo es que te cuidará y te contenderá. Antonio Ochoa Sepora, en todo el Cibao, metro por metro, sigue siendo el líder en ventas. Todos los tipos y marcas de vehículos nuevos y usados, con facilidades de pago.